Algunos se han jugado la vida esta noche para captar las mejores imágenes del tifón Saola, uno de los más potentes de los últimos 70 años en el sureste de China. Ha tocado tierra cerca de Hong Kong con vientos de hasta 160 kilómetros hora que han arrancado los cristales de grandes rascacielos, han hecho caer farolas, incluso árboles centenarios. Y ha obligado a cortar carreteras y a cancelar cientos de vuelos. También se han cerrado comercios y escuelas. Durante la noche ha ido perdiendo fuerza y ya por la mañana se han podido ver los destrozos a pesar de los preparativos de las autoridades. Tiene más fuerza, pero esta vez no nos pilla por sorpresa. Se nota que se han tomado más medidas para evitar que caigan los sistemas eléctricos, cuenta la dueña de este restaurante. Rescates esta mañana en las zonas más afectadas. Ayer ya se evacuó a más de 700.000 personas de la provincia china de Cantón. Mientras Taiwán se prepara para la llegada de Haikui, otro tifón que según las previsiones será más débil. Los barcos ya están amarrados en los puertos y los agricultores adelantan la recolecta por miedo a perder la cosecha.